Con su permiso, Presidente y a la mesa, compañeras diputadas, diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Como todos sabemos, las condiciones económicas han caído en una espiral de decadencia que nos ha llevado a enfrentar una crisis sobre la cual debemos de buscar soluciones. En el caso específico de la isla de Cozumel, aparte de una lucha para evitar la propagación del virus del COVID-19 y evitar la caída del turismo, han surgido otros obstáculos que se traducen en daños económicos a los habitantes de la isla que están luchando y trabajando para subsistir y para atraer desde la Riviera Maya a los turistas que con su derrama económica podrían servir para mantener al menos las necesidades básicas de muchos cozumeleños y que también se ven ahora ante los obstáculos económicos para poder viajar a tierra firme. Estamos hablando de los aumentos de las tarifas de transporte marítimo que en poco más de un año y medio han sido modificadas tres veces, causando un aumento de más del 100% en el costo de los boletos para que se pueda mover la población y los turistas desde Cozumel a Playa del Carmen. La experiencia nos dice que posiblemente las navieras procedan a elevar las tarifas de sus demás rutas, como ya lo han hecho en el pasado, y seguramente planean hacerlo aprovechándose de las fallas de regulación de las tarifas en la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, pudiéndose replicar situaciones como esta en todas las islas habitadas de México. Por ello, el acuerdo presentado propone una iniciativa para dar el carácter de público a los contratos de transporte marítimo de pasajeros, establecer tarifas preferentes para los habitantes de las islas y de los habitantes de las entidades federativas a las que pertenecen, y además establecer la posibilidad de que sea la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quien intervenga para establecer las bases de las tarifas cuando el interés público así lo exija, como por ejemplo en la actual pandemia. Es innegable el carácter de urgente y obvia resolución del acuerdo puesto a consideración de esta legislatura, recordando además que por las situaciones vividas al interior de este Poder Legislativo, este tema ya ha esperado demasiado, ya que fue presentado por el suscrito desde el 6 de julio del presente año y necesitamos apoyar a la ciudadanía afectada en esta problemática, ya que la actual situación económica, la lucha de los habitantes de las islas para atraer recursos económicos a sus comunidades y la innegable vulnerabilidad que tienen por encontrarse aislados de tierra firme, justifica de manera amplia dicho carácter de acuerdo presentado, cuya aprobación se traduciría en una bocanada de oxígeno a la economía de todos los habitantes de las islas del país, incluyendo la de Cozumel, que no puede esperar más ante la situación actual, siendo necesario el tratamiento prioritario e inmediato al acuerdo mencionado, dada la importancia y trascendencia que representa su desahogo ante el pleno de esta legislatura. Es cuanto.